Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, la escuchamos. Ok, excelente. Bueno, para todos igual, muy buenas noches. Espero que estén bien. Espero que estén en casa. Algunos compañeros nos comentaban que van en el tráfico. Yo sé que hacen un gran esfuerzo, ¿verdad? Con asistir a estas clases, pero sin embargo, este es un compromiso, ¿verdad? Con su excelencia, con su calidad, con su talento y también con su futuro, ¿verdad? Entonces vamos a aprender en esta sesión, ¿verdad? Algunas buenas prácticas de los fundamentos, la parte de Inbound, cómo nosotros podemos manejar esto a nivel estratégico, ¿sí? Entonces, y recuerden, vea, que el conocimiento, ¿verdad? Yo puedo enseñarles todo lo que conozco, lo que sé, lo que he experimentado, pero tienen que vivir su propia experiencia, ¿sí? Si ustedes viven su propia experiencia, si ustedes tienen sus propios testeos de información, de comercialización, ustedes van a obtener resultados, ¿sí? El día de ayer, ¿qué estuvimos hablando, compañera Claudia, si se recuerda? Buenas noches. Bueno, aparte de que estuvimos hablando del apalancamiento, que hacer alianzas estratégicas, este, para poder cumplir objetivos y, y metas, pues, y el ganar, ganar dinero, que es lo, es lo más interesante, ¿verdad? Bueno, este, hablamos también, eh, de la publicidad general y de la publicidad específica, y usted dio unos ejemplos, eh, entre específica y general, ¿verdad? Ok. Bueno, eh, le agradezco, compañera, eh, igual, vea, para todos los compañeros, pues, que se van incorporando, muy buenas noches, espero que estén bien, pues, igual vamos a dar continuidad, ¿verdad? A los temas, ¿verdad? De la sesión, bueno, eh, en esta, en esta noche, ¿verdad? Lo que queremos nosotros es que ustedes, ¿verdad? Eh, piensen, tengan criterio propio, tengan discernimiento digital, no solo hagan las cosas automáticamente, ¿sí? Entonces, una de las profesiones, como les digo, de marketing, que es bien valorada, es la parte de creación de contenido, ¿sí? Entonces, ahora que estamos viviendo una era digital, o que estamos entrando a esa transformación sin precedentes en El Salvador, nosotros tenemos que ver oportunidades, ¿sí? Yo incluso, me dicen estudiantes de las universidades, de colegios, de institutos, me dicen, no hay trabajo, ¿sí? Entonces, no es que exista falta de trabajo, ¿sí? Sino que hay falta de empleabilidad. ¿Qué quiere decir? Que si usted quiere sobresalir a nivel personal, a nivel profesional, a nivel del ser interno, nosotros tenemos que diferenciarnos del resto, ¿sí? Entonces, si yo les digo, ¿qué profesionales son los que ganan mejores ingresos en El Salvador? Yo les digo, es sencillo, son las personas, el talento humano, los colaboradores que se especializan en algo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, es como si usted contrata a un abogado, ¿sí? Entonces, hay abogados de diferentes especialidades, ¿sí? Pero nosotros tenemos que ser especialistas en algo. Podemos conocer un poquito de todo, pero especializarnos en algo, o sea, específico. Ya sea si nosotros somos emprendedores, somos personas, ¿verdad?, que va a dinamizar la economía digital en El Salvador, y también la parte del Inbound Marketing, es una especialización, ¿sí? Que ustedes pueden mejorar, que ustedes pueden aprender de una manera autodidacta, pero también así, ¿verdad?, con estos cursos de formación continua, y nosotros queremos ser un amigo, un partner, un catalizador, alguien que expande esas buenas prácticas, esas recomendaciones, esos consejos, para que obtengan un resultado, ¿ok? Bueno, en las recomendaciones que les hacía, ¿verdad?, en el grupo, les decía que regístrense, traten la manera de tener su propio usuario gratuito en ChatGPT. ¿Por qué? Porque esta herramienta le va a simplificar, le va a ayudar, le va a crear, ¿verdad?, varias estrategias para que puedan mejorar resultados, ¿sí? Entonces, en ese punto, es donde nosotros, como les digo, no vamos a inventar la rueda, sino que vamos a hacer que la rueda gire mejor, ¿ok? Entonces, es ahí donde entra la inteligencia comercial, no sé si han escuchado ese término, inteligencia de negocios, inteligencia financiera, ¿sí? Entonces, en la parte de inteligencia, entran un montón de herramientas que ustedes, o sea, nos quedamos cortos, ¿sí? Yo he conocido personas, ¿verdad?, consultores de empresas nacionales, internacionales, multinacionales, que sus números los tienen bien cuadrados. Entonces, cuando uno habla con este tipo de personas, ¿qué puede aprender? Que estas personas tienen el mismo conocimiento que uno, pero ellos tienen mejores análisis, mejores variables, mejores estructuras. Lo que conocemos, por ejemplo, ahora con lo tradicional, una metodología de Invo, ellos la evolucionan, la gestionan, la escalan, hacen modelos de información con tecnología. Entonces, ahora yo les voy a enseñar un proceso que a mí me funciona y que es muy probable que le funcione a ustedes, ¿verdad? No quiero que lo, no quiero que me crean, les digo al principio, no quiero que lo adopten como si esto fuera una verdad absoluta o una parte, un dogma comercial, que algo que está escrito en piedra, no. Este es un proceso que a mí me ha funcionado, me sigue funcionando y lo sigo evolucionando, ¿sí? Algo que nosotros hacemos, vea, los analistas de datos, también publicistas, así humildemente, es que nosotros estamos evolucionando variables, conceptos, formas, entendimiento, comprensión de las cosas, ¿sí? Entonces, eso hace que nos diferenciemos de todas las empresas que hacen lo mismo, de lo mismo. Yo he visto empresas que siguen lo que dice un libro, ¿sí? Yo les digo, ustedes leen libros, yo leo personas, yo leo datos. Ustedes leen, por ejemplo, ustedes leen tablas en Excel, yo leo variables macroeconómicas y microeconómicas. Entonces, es un cambio de paradigmas, un cambio de enfoques. Entonces, eso, como les digo, cuando alguien me dice, ah, es que mi producto vale 50 dólares porque yo quiero, yo le digo, esa es una suposición, es que los precios no los regula vos, los regula el mercado. Entonces, cuando entablamos ese tipo de conversaciones, nosotros vamos mejorando, ¿sí? Por ejemplo, si yo les digo, los frijoles, ¿por qué es tan caro, verdad? Acá en San Salvador, ¿sí? Entonces, la gente me dice, ah, es que lo traen, el precio está caro. No, es que hay un proceso, hay un sistema, hay una forma de cómo se regula el precio. O sea, naturalmente, casi, ¿sí? Entonces, si comprendemos eso, nosotros estamos tres pasos adelante que todos los demás, ¿ok? Bueno, sin más preámbulos, ¿verdad? Voy a proyectar mi pantalla, por favor, y me confirma. Si visualizo mi pantalla, ¿sí? Sí. Ok, ¿me confirman, por favor, compañeros? ¿Se visualiza? Sí, sí, Liz. Ok, bueno. Acá, yo ahorita he creado, ¿verdad? Tengo una cuenta de Dry para los compañeros, ¿verdad? Una cuenta de Dry es que usted habilita, ¿verdad? Tiene un correo electrónico en Gmail y ese correo electrónico trae una suite o trae un conjunto de, digamos, un conjunto de herramientas para apalancarnos, ¿sí? Entonces, como dice, ¿verdad? Nos vamos por acá a la plataforma y dice que en la sección número 2 para toda esta semana tenemos la estrategia de marketing de contenidos, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a abordar esas buenas prácticas, esos conocimientos y vamos a ir haciendo una estructura, ¿sí? Entonces, sí, solo quiero pedirles de favor, si me esperan un minuto es que tengo que conectar aquí la laptop que se me está descargando me permiten, ya continúo, ahí van a disculpar Bueno, como les reiteraba, es importante que nosotros sepamos hacer las cosas, ¿sí? Cuando alguien les diga, les voy a aumentar las ventas en 50% de lo que ha venido vendiendo le voy a ayudar a crear un negocio del siglo Entonces, ustedes siempre, siempre cuestionense sean inteligentes, pregúntenle ¿Cómo vas a hacer eso? Decime un proceso que sea creíble que tenga lógica y que se pueda adaptar a nuestro contexto nuestra realidad, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, algo que aprendí yo trabajando con una entidad pública en Colombia es que estas personas saben lo que están haciendo, ¿sí? Saben el cómo, ¿sí? Entonces, acá en El Salvador si ustedes van a ser especialistas en marketing digital en inbound marketing van a ser asesores comerciales publicistas van a trabajar ya sea de asistente administrativo Entonces, ustedes siempre, siempre el consejo que les doy incluso yo mentoreo estudiantes de la Universidad Don Bosco y la Francisco Gaviria, ¿verdad? en sus prácticas con proyectos de tecnología y yo les digo decime el cómo, ¿sí? Ya está bonito, ¿verdad? La teoría pero el cómo, ¿ok? Entonces, nosotros ahora les voy a enseñar un poco de cómo yo estructuro un plan de contenido, ¿verdad? El plan de contenido es complementario al plan de marketing es complementario al modelo de negocio y al plan de negocio, ¿sí? Entonces siempre, siempre cuestionense eso como les digo pregunten ¿Cómo voy a realizar esto? ¿Sí? Entonces es ahí donde algunos dicen ¡Ah! Ese es pensamiento mágico pensamiento mágico es un concepto como un algoritmo les decimos nosotros o un conjunto de palabras que se llama como el pensamiento básico general ¿Sí? Y con mucho respeto para los que dicen eso ¿Sí? Que hay varias personas ¿Verdad? Influencers que dicen esos conceptos ¡Ah! El pensamiento mágico ¿Sí? ¿Sí? Entonces el pensamiento mágico es eso hablar generalmente de algo que no se conoce todas las variables o el contexto ¿Sí? Entonces nosotros vamos a ocupar como les digo un pensamiento específico un pensamiento inductivo para los ejercicios que hagamos ahora y los que hagamos después ¿Sí? entonces acá me confirma mira mi pantalla ¿Sí? Sí en una herramienta solo que no ha visto el tesoro solo ha visto como un árbol no ha visto todo el bosque esto tiene un montón de información que si uno es inteligente tiene discernimiento tiene criterio ustedes pueden aprovechar ese gran potencial ¿Sí? Entonces ¿Qué es mi labor como maestro y profesor? Es enseñarles el camino ¿Sí? Yo no voy a recorrer su camino les digo de aprendizaje pero les voy a cortar la distancia ¿Sí? Entonces acá yo ahorita voy a redactar un prompts como a mí me gusta especializado ¿Sí? Entonces le voy a decir ¿Verdad? Actuar como un publicista analista de datos le estoy dando tres tipos de digamos tres tipos de roles ¿Verdad? Analista de datos emprendedor y quiero ver community manager que son los que manejan redes sociales ¿Sí? Coma ¿Sí? Entonces esta primera línea que yo he escrito yo le estoy dando quiero ver uno dos tres cuatro roles ¿Sí? O cuatro o cuatro profesiones a la respuesta ¿Sí? que quiere decir que es como si cuatro personas estén pensando en hacer eso ¿Sí? Entonces ahora le voy a le voy a decir describir cuáles son los pasos a seguir para diseñar un plan de contenidos coma ¿Sí? Entonces ya le di los roles de quién o cómo quién va a ser el equipo que va a emitir esa respuesta ahora le digo que haga un plan de contenido ¿Sí? Entonces ahora le digo después diseñar un plan de contenido le doy ahora la variable de la respuesta las respuestas tienen que ser claras breves concisas y en dos palabras cada una entonces acá recuerden recuerden que yo les decía la estadística ¿Para qué les va a servir? Yo veo una gran falencia de eficiencia en cursos de marketing que te enseñan la misma retórica la misma dialéctica y el mundo ya cambió les digo ahorita por lo mínimo que tendrían que estar enseñando en un curso de marketing acá en El Salvador ya sea por una empresa es esto porque el mundo ya cambió yo tengo amigos en Chile Perú Colombia Venezuela en todos estos países que ellos sus equipos comerciales en estos te están especializando en redactar esto porque aquí está el dinero el dinero solo cambia de mano y esas manos pueden ser ustedes como empleados o colaboradores entonces le hago por acá hago el requerimiento a la herramienta entonces aquí está la magia no es magia es matemática y ciencia e ingeniería aplicada al marketing y mercadeo entonces como yo les decía no vamos a inventar la rueda no vamos a inventar que la rueda se mire o que gire mejor no les quiero vender humo les digo les voy a vender humo de colores les digo ¿qué quiere decir? es como una metáfora no les estoy mintiendo pero les voy a hacer que esto se mire o que tenga un gran peso entonces compañera Jocelyn Castro te encuentras por ahí hola hola sí aquí me encuentro vaya entonces desde tu punto de vista trabajando en agencias ya sea para clientes en El Salvador o fuera de El Salvador ahorita yo redacté un PRONS un PRONS general pero con roles bien definidos en verdad y también es un PRONS como mixto cualitativo cuantitativo cualitativo porque es argumento y cuantitativo porque agregué como un número entonces desde lo que vos has estudiado trabajado experimentado testeado en el mercado ¿te parece lógico la respuesta y crees que está atinado verdad a la realidad verdad profesional profesional de marketing? sí de hecho las estaba analizando solamente a veces el orden varía porque depende como uno se visualice ¿no? por ejemplo primero yo conocería a mi público para saber a qué público le voy a llegar y cuáles son las metas que me voy a establecer entonces ya hice como un switch igual el resto de los ítems que dio el chat pues sí la verdad que está bastante acertado y es una parte muy concreta para crear un calendario de contenido ok compañera Flor Yamilet Solís entonces desde lo que usted ha comprendido experimentado estudiado y lo ha puesto en práctica en su emprendimiento ¿qué variable considera que es la más compleja o la más difícil de hacer o de diseñar verdad en una planificación? pues de diseñar quizás los planes de de marketing y de marca porque hay que seguir como la línea este y las métricas también bueno se me ocurre un poquito saber hasta cuánto puedo crecer o hasta cuánto no cómo poner los números y cómo llevarlo a cabo ok excelente bueno hasta acá los compañeros presentes tienen alguna pregunta tienen alguna duda compañera Claudia María García Rodríguez hasta en canción vea le dije su nombre adelante compañera dígame qué es lo más difícil que miran estas variables que son 16 que tenemos acá presente qué es o son algunas sugerencias del plan de contenido qué es lo más complejo considera para adaptarlo sí pues fíjese que estoy analizándolas y no veo ninguna difícil o sea todas son se pueden hacer o sea si las da el sistema es porque es algo que no o sea no debe de tener es algo que se puede hacer si está ahí es porque se puede hacer entonces tal vez un poco verdad podría ser que pero en todo quizás la analítica medir los resultados tal vez ok pero como para eso está la para poder medir resultados y todo eso sí exacto sí bueno excelente gracias por su aporte bueno como yo les decía va a depender del criterio de cada quien entonces nosotros los analistas de datos los publicistas yo puedo llegar al mismo resultado con diferentes caminos sí entonces hay un dicho que me gusta que dice andando en el camino se encuentra en el camino sí entonces qué quiere decir que nosotros hay muchos caminos para alcanzar un objetivo comercial una meta comercial un resultado ok entonces en ese orden de ideas nosotros lo que podemos hacer como les digo es sugerir sí entonces ya vamos a hacer una planificación sí entonces como les digo yo puedo llegar a todos estos resultados en cuatro pasos en cinco en seis en siete en ocho en nueve en diez pero va a depender del criterio de cada quien sí entonces y si yo puedo acortar estos dieciséis pasos en lo más o sea en lo más sencillo ¿sí? hay muchas personas estudiantes emprendedores que se complican la vida dicen ah es que yo tengo que leer cinco libros diez libros entonces vivimos en una saturación de información ¿sí? entonces yo les digo usted lo que necesita es solo leer aprender comprender lo necesario para vivir o para emprender en su negocio ¿sí? no necesita cuarenta libros cincuenta libros ¿de qué me sirve que solo lea y no tengan capacidad de comprensión ¿sí? entonces acá nosotros vamos a ser estratégicos ¿sí? entonces compañera Jocelyn Castro ¿qué sugerencia da vos? ¿por dónde podemos comenzar según tu experiencia tu expertise en la parte de marketing ¿cómo comenzarías vos? ahorita vamos a hacer una lluvia de ideas y ya vamos a ir ordenando esto a criterio de los compañeros y sus argumentos ok para la creación del plan de contenido sí correcto vale yo iniciaría primero por la audiencia o sea voy a conocer a mi público a qué público le voy a llegar si es un público joven si es adulto joven o si es mayor me voy por eso ya luego si establezco mis objetivos que son las metas a las que voy a llegar lo que necesito cumplir me voy por definir metas también lo que quiero conseguir a través de este plan el target ya más delimitado me voy también por las estrategias y el qué tipo de contenido que voy a a lograr publicar o es el que voy a generar más que todo luego de esa planificación que procedo a a investigar y crear cómo voy a hacer que estos cuatro cinco objetivos que ya me planteé los voy a llevar a cabo es decir por ejemplo qué tipo de contenido si voy a hacer contenido de valor si voy a hacer contenido video si voy a hacer mini blog si voy a generar cómo se llaman estos testimonios y todos esos puntos que también son muy importantes dependiendo a qué público le apuesto ok luego de eso podría ser poner en marcha el plan que ya me establecí o con el que ya me visualicé y luego pues a medir y repetir algunos de los pasos por ejemplo en la parte de los análisis de resultados cómo voy a hacer eso y voy a definir mis métricas también los KPIs para las estrategias que he planteado y que estoy poniendo en marcha creo que ya para ir como más adentro un plan de promoción también es muy acertado por ejemplo si es un negocio que recién va empezando y necesito tener esa audiencia cautivada algunos de los de los de las opciones como más funcionales son estas crear algunas promociones que al final a veces todo es por un marketing no hay promociones solo es para que el cliente diga ah me estás dando un 10% me estás dando un 20% pero ya se va viendo reflejado en la misma compra pues solo es nada más para enganchar al mismo cliente y por último ya definir los canales por los cuales voy a promocionar el contenido es decir la red social más fuerte en este caso para ese negocio o para esa cuenta que pues actualmente en muchos casos funciona mucho Instagram dependiendo la audiencia ¿no? para otros puede ser Facebook o para otros puede ser TikTok así que nada por esa distribución me iría yo en una persona ok te agradezco ahí tu aporte entonces como ya les decía ¿sí? cada quien tiene su criterio ¿sí? entonces yo lo que estoy haciendo ahorita es que consulté a la compañera ella me dio algunos argumentos entonces mi mente funciona o tiene algunos procesos ya prevalidados ¿sí? entonces lo que yo estoy haciendo estoy tomando el argumento de ChadGPT el argumento de Yoselin Castro el argumento de la otra compañera ¿verdad? Claudia y mi argumento entonces estoy fusionando varios estilos ¿sí? entonces yo como les digo tengo una forma diferente o una forma personalizada como puedo hacer esto ¿sí? entonces todos los pasos ¿verdad? todos los pasos ¿verdad? que están sistematizados que son como 16 o 17 que parece entonces yo comenzaría por esto ¿sí? entonces personalizado ¿sí? entonces el tipo de público entonces yo tengo recuerden que vamos a ocupar una fusión de pensamiento general una fusión de pensamiento específico para delimitar detalles o inductivo deductivo ¿sí? jugando en esas dos líneas ¿ok? entonces yo acá me falta ¿verdad? métricas tipos de métricas ¿sí? entonces ¿cómo lo hago yo? ¿verdad? ¿sí? a nivel empresarial ¿verdad? corporativo ¿sí? entonces recuerden que si ustedes ¿verdad? ustedes pueden cambiarle el nombre a estas variables ¿sí? entonces ese es mi mi estilo ¿sí? si usted quiere seguir este orden lo puede seguir o haga un resumen lo condensa con microlearning pero cada quien lo hace diferente ¿ok? entonces ¿qué tipo de público vamos a vender? por ejemplo vamos a poner venta venta de zapatos ¿sí? ¿qué tipo de zapato? de mujer ¿sí? entonces es un plan de contenido para venta de zapatos ¿ok? entonces si yo estoy vendiendo zapatos ¿verdad? y la tienda ¿verdad? está ubicada en Santa Tecla vamos a ocupar Santa Tecla ¿sabían que El Salvador y Santa Tecla son los lugares donde hay más dinero en el país? está concentrado ¿verdad? ahí ¿verdad? la riqueza ¿sí? por las zonas industriales y etcétera etcétera muchas variables ¿ok? entonces mi tipo de público son mujeres trabajadoras trabajadoras de la empresa privada de 18 años a 38 años ¿sí? entonces yo lo que estoy haciendo es delimitando ¿sí? delimitando ¿ok? entonces ese es un público que tengo ¿sí? recuerden que en marketing ustedes van a hacer como una invasión de canales acá 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 ya parece la serjeva que estoy bailando acá acá por todos lados ¿sí? incluso yo lo abordaba en una reunión les decía vamos a interceptar por todos lados no vamos a tirar a lo loco ¿verdad? no sino que vamos a tirar a sintonizar esos canales o a esos nichos bien focalizados ¿ok? entonces tenemos como les digo mujeres trabajadoras aquí vamos a poner mujeres trabajadoras de de gobierno y aquí le ponemos la delimitación ¿verdad? de 18 a 35 años la vamos a poner no 45 ahora vamos a hacer otro tipo de público ¿verdad? podría ser mujeres trabajadoras mujeres trabajadoras ¿verdad? de alcaldías y la vamos a poner acá ¿verdad? 18 a 45 años entonces vamos a tirar a tres tipos de público ¿verdad? nuestra publicidad o creeríamos que ese sería el enfoque ¿sí? entonces acá corrijo ¿verdad? entonces yo ya tengo una estrategia un poco o sea ya la tengo súper focalizada ¿sí? un error que se comete en publicidad y yo la veo siempre ese error y es que yo les digo no le están vendiendo a ciegos o sea son personas analíticas inteligentes son personas con criterio propio o sea cuando alguien piensa ah es que este producto lo van a comprar es que me van a dejar los datos automáticamente en un formulario les digo no no es así es un proceso incluso neurocientífico un proceso biológico el tomar decisiones ¿sí? entonces ya sabemos que tenemos tres tipos de público bien focalizados o a esas personas vean ahora el objetivo general recuerden que el plan de contenidos tiene que tener un objetivo general ¿sí? un objetivo súper estratégico ¿sí? entonces ese objetivo recuerde que puede ser cualitativo o sea algún argumento ¿sí? entonces un objetivo puede ser o combinado verdad vender 2.500 aquí lo vamos a poner 2.500 dólares de zapatos para mujer en el mes de mayo 2024 entonces yo sé que la campaña es para vender 2.500 dólares de zapatos ¿sí? entonces ¿cómo o a cómo si digamos 2.500 dólares de zapatos entonces si los zapatos valen 50 dólares ¿verdad? ¿quién me hace la cuenta por ahí con calculadora 2.500 dólares de zapatos entre 50 ¿sí? que es el 50 50 dólares cada uno ¿verdad? ¿qué vale? ¿a cómo nos sale? ajá 50 dice 50 50 50 va entonces recuerden que ahorita estamos aplicando inteligencia conceptual inteligencia comercial como yo lo aprendí ¿sí? no estoy siguiendo un patrón de un libro no yo le estoy enseñando como ustedes lo pueden personalizar el plan de contenido a sus criterios ¿ok? entonces dice que 50 dólares entonces si mi meta o la sombría yo quiero vender 2.500 dólares de zapatos para mujeres en el mes de mayo ¿sí? entonces la meta un objetivo específico va a ser 50 ¿verdad? y son tres tipos de público ¿verdad? entonces ¿a cómo quedaría? aproximadamente por cada tipo de público ¿sí? ¿cuántos pares de zapatos le venderíamos? 50 entre 3 divídanos por favor a 16 bueno no tan a 16 y otro a 17 vale entonces le vamos a poner a priori 17 17 pares de zapatos a vender 17 pares de zapatos de 50 dólares aquí le vamos a poner permíteme 50 a trabajador de la empresa privada entonces lo que hago yo acá es replicar la misma el mismo el mismo guión aquí hago replicar control C control V y acá solo lo que voy a cambiar es el el tipo de público ¿sí? vale acá lo cambio entonces acá yo ya estoy delimitando ¿sí? mis objetivos ¿sí? entonces ya sé que digamos están ya sé que 17 pares ¿verdad? entonces ahora les pregunto entonces ¿ustedes verdad ustedes de verdad permíteme va entonces tiene yo les digo siempre a los estudiantes incluso se los digo a los de programación a los técnicos a los de diseño industrial les digo ¿tiene lógica este argumento? entonces en el caso de ustedes les pregunto ¿tiene lógica? ¿es algo realista? ¿alcanzable? así como decimos con objetivos smart que es una técnica ¿es realista? ¿es viable alcanzable vender 17 pares de zapatos de 50 dólares en un mes? ¿sí o no? ¿se puede alcanzar? ¿quién me puede compartir su su argumento? sí yo yo considero que sí es viable ok ¿y los demás compañeros? sí sí es alcanzable entonces siempre siempre como les digo un plan de contenido nosotros tenemos que ver si eso es alcanzable ¿sí? y si no es alcanzable tienen que decirle mire con mucho respeto no creo que se puede alcanzar eso ¿sí? porque para que nosotros no vendamos verdad ilusiones ¿verdad? sí y no vendamos humo así como les decía ¿verdad? humo comercial ¿sí? también se tendría que valorar los ingresos de las trabajadoras de gobierno y de las trabajadoras de las alcaldías porque no creo que alguien que trabaja en una alcaldía va a dar 50 dólares por un par de zapatos las de empresas privadas pues tal vez porque ganen más pero las de gobierno dependiendo del puesto que tengan tal vez si se pueda ok sí no se preocupe ya vamos a hacer el análisis de poder adquisitivo con esa variable o sea esa era la ejercita del pastel todavía aquí la tenemos pero igual ya lo vamos a analizar oiga vaya ahora como les digo ¿verdad? con el ejercicio ¿verdad? ¿qué temas transversales vamos a abordar ¿verdad? con nuestra estrategia de contenido ¿verdad? o plan de contenido vamos a amor amor a mamá le vamos a poner recuerdos muchas personas incluso les dan ganas de llorar ¿verdad? cuando recuerdan a su mamá entonces a veces regalan un par de zapatos solo porque la mamá ¿verdad? hacía eso ¿verdad? con su prima con su hermana con su tía entonces es algo bien bien interesante ¿verdad? ¿sí? entonces vamos a ver ¿qué otro tema transversal podemos abordar? o sea en las publicaciones o ya recuerdos ¿sí? otro tema que podemos abordar puede ser cumpleaños ¿verdad? ajá cumpleaños ok permítanme moda ¿verdad? fancy fans vale los copies recuerdan que yo les decía los copies son redacciones estratégicas para vender ¿sí? entonces como les digo vamos a pedir copy ¿verdad? acá al señor al señor mercado ¿verdad? hecha de GPT ¿sí? entonces aquí le vamos a poner actuar como publicista como publicista de 40 años de experiencia años de experiencia en agencia de publicidad publicidad global redactar sin no le vamos a poner tres tres copies para vender para vender ¿cuánto era la meta de venta? ¿quién me la recuerda? diecisiete el total eran cincuenta mil ah cincuenta dos mil quinientos dos mil quinientos quiero revisar cada par costaba cincuenta dólares ah sí sí dos mil quinientos dólares perdón no se preocupe es que ahorita reviso permita dos mil quinientos dos mil quinientos dos mil quinientos dos mil quinientos dólares ok de vender en en zapatos para el día para el día de las madres de las madres en zapatos sí para mujer que trabaja en empresa privada alcaldía y gobierna dos puntos entonces ahorita está generando ahorita le tiramos un prompt inductivo ¿verdad? y miren acá está entonces están muy largos los copies ya vi esa deficiencia se me olvidó decirle que acortara ¿verdad? ahorita le voy a decir los copies anteriores resumirlos en dos o tres o tres líneas cada uno ok entonces le dije le di requerimiento entonces así así tienen que hacer ¿sí? recuerden que ahorita hay una tendencia es la micro learning o la micro gestión entonces entre más corto sea el mensaje lo va a comprender más rápido la gente porque la gente no le gusta estar leyendo un gran sermón a menos que si sea un tema súper interesante de propósito ok entonces y recuerden ¿sí? es de ser estratégicos ahorita les estoy enseñando un poquito de inteligencia comercial que esto lo vende la gente y lo cobran caro ¿verdad? para que ustedes compartan ¿sí? entonces si ustedes miran ¿verdad? ya tenemos los tres copies ¿verdad? no quiere decir que así van a quedar ¿verdad? sino que ya vamos a modificar ¿verdad? ¿sí? entonces acá igual ¿verdad? lo vamos modificando acá entonces los copies ¿verdad? aquí le voy a poner copies para el día de las madres ¿verdad? ¿sí? no para el mes de las madres perdón de las madres ¿ok? entonces ya tenemos esto ¿ok? entonces ya tenemos entonces ahora vamos a lo que decía la compañera ¿sí? vamos a hacer la cerecita del pastel como le digo ¿sí? entonces nosotros ¿verdad? tenemos que ver cómo nos equivocamos ¿verdad? barato rápido y vamos a lo seguro ¿sí? se planifica para equivocarse lo menos posible ¿sí? ¿por qué planifican los grandes empresarios? porque saben cuánto van a ganar cuánto van a perder cuáles son las probabilidades cuáles son las posibilidades de un riesgo que esté cuantificado ¿verdad? y ellos pues como les digo no le tienen miedo a eso ¿sí? ahora aquí le vamos a poner poder adquisitivo ¿sí? o le vamos a poner economía y poder adquisitivo entonces esto no lo incluye una metodología tradicional pero ustedes les quiero enseñar cómo yo lo aprendí ¿verdad? estudiando con economistas y también con personas ¿verdad? ilustradas ¿verdad? en esta materia y les digo es un gusto y compartir estos conocimientos ¿ok? entonces acá viene lo importante también ustedes ¿sí? entonces ¿cuánto? aquí le vamos a poner en colaborador le vamos a poner colaborador le vamos a poner permíteme ingreso colaborador de gobierno dos puntos uy y si no terminamos el ejercicio o sea mañana lo vamos a continuar ¿sí? entonces este es complementario a todo lo que van a ver ahí en la plataforma y como les digo cuando salgan ustedes tienen que decir ah wow este curso sí valió la pena porque nos enseñaron la realidad ¿verdad? nos enseñaron solo teoría y como les digo ¿verdad? ese es mi mi enfoque ¿verdad? entonces tenemos gobierno alcaldía ¿sí? entonces acá ¿cuánto gana una persona de gobierno? depende ¿verdad? ¿sí? o sea pueden ganar desde el mínimo ¿verdad? ¿saben cuánto es el salario mínimo? son 365 ¿están de acuerdo? yo sé que o sea varía ¿verdad? ¿sí? en gobierno ¿sí? ¿hasta cuánto creen que puede ser el rango? ahorita vamos a suponer ¿verdad? ¿sí? que pueden ganar en gobierno hasta 900 creo que es colaborador de gobierno va y recuerden ahorita vamos a suponer estos precios ¿verdad? porque yo no tengo las variables exactas tendríamos que recopilar los datos a través de una entrevista a través de una técnica DELFI de recolección de datos entonces pero o sea les voy a dar pues como como las variables ¿verdad? ¿sí? entonces sabemos entonces 50 dólares ¿verdad? entonces acá ¿quién me hace por favor divida 365 entre 100 ¿cuánto da? ¿sí? 3.65 3.65 ahora dividan 50 entre 3.65 ya les voy a decir el por qué el para qué el cómo el quién ¿sí? 3 de 69 3 de 69 entonces lo que acaban de hacer nuestros compañeros y nuestras compañeras es que transformamos a cuánto equivale 50 dólares en el ingreso de una persona entonces el ingreso dice que 50 dólares equivale en porcentaje al 13 punto ¿cuánto dijo compañera? 13 punto 13 por ciento 69 o sea aproximado digamos 14 por ciento ¿sí? entonces las personas de gobierno pueden comprar zapatos aunque ganen el mínimo yo les digo que sí pueden ¿sí? y recuerden que las personas vean o sea aunque vivan ajustados ¿verdad? o sea la fecha de pago ¿verdad? todo lo tienen o sea en la tienda ¿verdad? fiado entonces si se puede si pueden comprar zapatos de 50 dólares yo he visto gente imagínense le tiene o sea pueden gastar en el celular porque saben que es para el trabajo y los zapatos son para el trabajo ¿sí? son para el trabajo a menos que trabaja remotamente no ¿verdad? ¿sí? entonces el punto es que acá yo digo acá ¿verdad? vamos a agregarlo el porcentaje ¿verdad? entonces es el 13 punto ¿cuánto por ciento? me dijo compañera 13 punto 67 no 69 perdón 13 punto 69 igual 50 dólares ¿sí? entonces lo compañera Jocelyn Castro lo mirá vos esa variable ¿cómo haces? ¿cómo ves ese análisis que estamos haciendo? ¿crees que que es viable que la gente invierta el 13 punto 69 por ciento o 14 por ciento de su sueldo en zapatos y si sabemos que los zapatos nos van a ayudar para para desempeñar o hacer nuestro trabajo ¿verdad? ¿sí? y aquí es justamente es el detalle que a veces uno invierte mucho en la parte de cómo se va a ver estéticamente o físicamente ¿no? porque sabemos que la presentación es la que vende entonces podemos salir muy ajustados con algún pago pero si sabemos que necesitamos algo ya sea una prenda de vestir o zapatos o algo más vamos a invertirlo porque sabemos que esa inversión no se va a hacer todos los meses o cada 15 ¿no? sino que es una inversión que probablemente la hagamos cada tres meses dependiendo como usted ya bien lo decía o sea la presencia de esa persona en su trabajo ya sea si es remoto pues es un poco más pasivo ¿verdad? pero sí se ve viable ok entonces es aquí donde les digo entre el pensamiento estadístico ¿sí? la estadística descriptiva ¿sí? los porcentajes entonces yo digo es como por ejemplo el internet ¿verdad? de Starlink entonces ellos hicieron un estudio de mercado aquí en El Salvador para ver si las personas podían invertir 500 dólares en el aparato que es el aparato que funciona a través del internet interplanetario ¿verdad? y todo ese rollo y 50 dólares al mes pagando entonces yo conozco personas que ganan el mínimo pero el internet es su 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 machete así como las personas en el campo ¿sí? entonces ese ese detalle no lo pueden parametrizar no lo pueden identificar una persona normal ¿sí? que solo mira la variable y dice ah que bonito el plan no entonces si sabemos que jugamos en ese porcentaje nosotros podemos ajustar nuestra estrategia comercial si otra empresa ofrece zapatos en 60 dólares nosotros podemos ver hasta dónde bajar hasta dónde ajustar y cómo evolucionar el mercado ¿sí? entonces acá a este punto ustedes pónganle mucha atención ¿sí? que es como de lo más importante que voy a explicar en la clase ¿sí? entonces los días de pago ¿verdad? en empresa privada ¿verdad? pueden ser el 15 ¿sí? vamos a ver 30 vamos a poner 30 31 pueden ser 15 y 16 ¿verdad? en gobierno ¿quién ha trabajado en gobierno? ¿conoce a alguien que trabaja en gobierno? que sepa cuánto les pagan pero creo que les pagan como el 20 entre el 21 del 21 al 22 creo que les pagan va entonces acá donde ustedes tienen que tener la conciencia digital despierta la conciencia del discernir de los datos entonces recuerden no van a jugar como con el dinero de su cliente no al cliente le tienen que decir mire si queremos que esta pauta su negocio pueda adquirir o sea puede la gente asistir al lugar de venta entonces no se quemen poniendo pauta los días que una compañera decía ¿verdad? los días que son o sea que no hay que no hay no hay negocios ¿sí? o no se pueden hacer muchos negocios así ¿sí? entonces yo como publicista yo tengo que poner la pauta unos 3 5 días 4 días antes de esta fecha ¿sí? estratégicamente ¿sí? ¿por qué? porque esas fechas es donde el dinero les digo esas variables están concentradas ¿sí? entonces incluso yo hacía un análisis del algoritmo de Uber de InDrive los días de pago aumenta el precio ¿sí? ¿saben por qué? porque ellos saben esto que ese día esos días se aumenta la demanda entre mayor demanda aumenta el precio y ellos tienen un modelo súper interesante que igual yo lo estudié un día ¿sí? a nivel técnico ¿sí? entonces esto es importante ¿ok? entonces ya tenemos los días de pago tenemos también digamos esto se llama indicadores un indicador es algo que le dice llega hasta acá pero comienza acá y sube y se mantiene ese indicador ¿sí? entonces los canales de distribución ¿qué canales vamos a distribuir el contenido? ¿verdad? puede ser Facebook que es el más estratégico y TikTok ¿sí? entonces pero como les digo depende ¿sí? depende de hasta dónde dé la cobija ¿verdad? hay clientes dicen mira yo quiero tanto yo quiero esto yo quiero lo otro ¿sí? pero yo va o yo mi estrategia va a depender mucho de lo que yo quiera alcanzar ¿sí? si yo solo quiero seguidores o sea yo solo seguidores le voy a dar si quiero esto quiero lo otro ¿ok? entonces las fechas clave ¿verdad? las tomamos de estos de los días de pago ¿sí? entonces las fechas clave como les digo todo va funcionando estratégicamente 30 31 entonces acá las copiamos y pegamos ¿verdad? acá este es otro punto importante ¿sí? los tipos de métrica ¿sí? entonces yo ¿qué voy a medir en esta campaña ¿verdad? entonces la campaña es para venderme ¿sí? entonces voy a poner ¿verdad? número total acá le voy a poner número total de 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 personas que preguntan en las redes sociales ¿sí? y a esa métrica le puedo llamar prospectos ¿sí? prospectos por prospectos totales ¿sí? y después voy a poner una métrica de prospectos por porcentajes ¿sí? y aquí le voy a poner entre paréntesis clasificación ¿verdad? clasificación ¿sí? entonces imagínense acá vamos a poner permítanme nosotros tenemos que tener un total de prospectos según nuestro público meta de quiero ver 17 pares de zapatos 17 más 17 más 17 digamos ¿cuántas personas serían? ¿quién me ayuda? vamos estamos analizando ¿sí? ¿cuántas personas tendríamos que tener para alcanzar como el punto de equilibrio de 2.500 dólares de zapatos ¿qué es la meta? ajá compañera flor hola serían 51 51 ok vamos vamos a poner el número total de prospectos serían 51 ¿sí? 51 clientes ¿sí? entonces prospectos por porcentaje ¿sí? entonces acá esta es la meta ¿sí? una meta que yo o nosotros nos proponemos alcanzar ¿sí? 51 clientes permitanme 51 clientes que pregunten ¿sí? ahora el porcentaje ¿verdad? que nosotros queremos alcanzar ¿verdad? serían así ¿verdad? ¿sí? serían quiero ver 60 podría ser así ¿verdad? 30 por ciento tienen que ser de gobierno 30 por ciento de esos prospectos tienen que ser de empresa privada y le vamos a poner 60 40 eh alcaldías ¿sí? ok entonces yo creo o quiero dar o cumplir esta meta ¿sí? entonces mi meta a mí me van a pagar por que esos segmentos se se cumplan ¿sí? y acá ¿verdad? el comprobante 30 más 30 60 más 40 nos da 100% ¿sí? es como la la comprobación ¿sí? vale hasta acá nos vamos a quedar el día de ahora ¿sí? entonces recuerden esto ya se lo voy a enviar quizás al grupo ¿sí? permítanme para que todos lo puedan o sea se quiten el miedo ¿sí? la plantilla ya la creamos de cero sí pero acá vamos a agregar el día de mañana otras variables y van a ver cómo vamos refinando así como hice con los círculos de refinamiento de calidad ¿ok? bueno entonces permítanme ahorita se los envío por acá permítanme para que miren que o sea nosotros somos prácticos ¿sí? ustedes de verdad van a ser profesionales tienen que pensar por sí mismos ¿sí? no replicar yo conozco muchas personas dicen mira ¿crees que no tienes un modelo que me prestes? mira ¿crees que me ayudas en esto? ya no tienes una plantilla entonces yo le digo si ustedes quieren ser estratégicos quieren tener buenos ingresos mejorar su calidad de vida creen sus propios procesos ¿ok? bueno vamos a hacer un análisis en los minutos que nos quedan ¿verdad? de cómo y cuándo ¿verdad? aplicamos estos conocimientos y cómo podemos hacer fichitas ¿verdad? dinero así como decimos ¿sí? compañera Daniela Vilanova con el conocimiento que acabamos de aprender ¿qué practicidad o qué enfoque le mira para aplicarlo ya el día de mañana ¿verdad? ya sea un emprendimiento o su trabajo escuchamos Hola buenas noches pues es que me parece muy interesante todo y en realidad usted es bien específico o sea se va a explicar bastante bien porque pues yo le entiendo bien todo eso que estamos haciendo y me parece muy interesante y pues estoy aquí adquiriendo todo el conocimiento y súper bien me parece excelente ¿su emprendimiento disculpe de qué era o en qué trabaja compañera? les había comentado de que nosotros vendemos lo que son instalaciones de cámaras de seguridad controles de uso ok excelente bueno entonces ¿considera que su emprendimiento esto lo podemos adaptar ya el día de mañana y salimos a vender o sea de manera digital súper rápido o sea para hacer de hecho sí sí bastante porque nosotros nos estábamos moviendo nos estábamos moviendo en lo que es en Facebook y con todo eso él me está brindando como les repito verdad que es bastante específico y se da bastante a entender aunque utilice palabras y aunque los métodos y son cosas que uno se queda así como que hay que eso creo que es bastante específico que lo logramos entender y pues poquito a poquito lo vamos practicando y poniendo en práctica ok excelente pues le agradezco compañera como les digo verdad nosotros somos parte de ayudarle verdad si queremos que ustedes pues se quiten el miedo y como les digo practiquen si bueno compañera Jocelyn Castro como hacemos 25 mil dólares crees que esa idea ya la podemos monetizar el día de mañana ese plan de contenido básico ahorita no les he enseñado más variable verdad pero vamos paso a paso mañana lo vamos a terminar de pulir y como les digo ustedes van a decir wow increíble lo que podemos hacer y entre todos estamos haciendo el ejemplo si adelante si es correcto y definitivamente con la inteligencia artificial hoy en día wow se pueden hacer cosas grandes y cosas que también uno puede decir no eso no es medible o eso no se puede llevar a cabo claro que si se puede ejecutando muy bien estrategias y planes de contenido creo que es lo más acertado para llevar a cabo cualquier idea que por muy descabellada que parezca si se puede cumplir o sea es medible ok excelente compañera Claudia se encuentra por ahí si todavía estoy por acá vaya adelante le escuchamos como hacemos pistillo ya con este plan mañana pues me parece súper perfecto está bien todo es medible verdad aunque le comento yo trabajé en planificar planificaba este por ejemplo 12 prospectos para la siguiente semana diarios verdad de los cuales de los cuales según lo lo que habían analizado tal vez 5 nos contestaban las llamadas de los que prospectaban verdad entonces de 5 que nos contestaban llamadas 2 1 2 lo más 3 aceptaban el producto que les estábamos brindando pero depende verdad de lo que se les está ofreciendo pues este podría ser que todos los 50 quieran comprar en en según la medida que que usted hizo este los 50 que que prospectos se supone que van a comprar ok excelente muchas gracias compañera Jocelyn Stephanie Arias está por ahí que aprendió ahora compañera como hacemos dinero allá mañana aquí estoy nos cambiamos de trabajo hoy en Sonsonate Guachapán bueno Guachapán sí ya hasta ganas de ponerme emprendimiento tengo ah vaya divísimo emprendimiento bueno este pues sí la verdad sí este como decía la compañera todo muy claro todo muy entendible y la verdad que guardar este tipo de plantillas ya con este ejemplo creo que todos nos guiamos verdad ya algo así más más específico todos nos guiamos verdad el plan de contenido quizás es algo muy importante todas las variables que hemos visto verdad el orden como usted decía ponernos nuestro como algo que sea propio verdad nuestra propia creatividad lo que nosotros creamos que es más tiene que ser más importante pero veo que como lo se hizo en el orden verdad todo está muy bien muy importante este tenemos que conocer si no conocemos nuestro público o sea no a llegar a ningún lado como usted nos decía la la verdad es delimitar las áreas porque para qué voy a poner una publicación que la vea alguien de yo soy de Huachapán y que la vea alguien de San Salvador pues sería imposible venderlo entonces este eso está todo muy importante todo muy y creo que mañana hacemos dinero va excelente como les digo verdad sean siempre prácticos muchas personas dicen mira mi idea y negocio firmamos un NDA mira que esto solo es la idea del siglo y les digo una cosa es la idea pero otra cosa es la implementación entonces ustedes tienen que ser prácticos algo que aprendí con muchos emprendedores empresarios verdad de varias partes de Estados Unidos griegos italianos israelitas es que esa gente es práctica si usted le llega a decir mira fíjate que tengo un plan de negocio y es la idea del millón y que el Salvador aquí o sea ya lo probaste en el mercado cuántos clientes tienes cómo los adquirís de dónde viene cuál es el product market channel feed cuál es el o sea lo empieza a cuestionar uno y dice o sea nada que ver la cultura práctica que tienen ellos a la cultura teórica que nosotros tenemos y como digo se complementa teoría y práctica 50% ok bueno con esto quedamos hasta acá sin antes pues agradecer su comprensión su entendimiento y también su asistencia si el día de mañana recuerden que tenemos otro compromiso para que les voy a enseñar otras estrategias más complejas para que miren cómo vamos subiendo el nivel así que cuando termina el curso van a decir wow Juan Antares es otro nivel y nos enseñó su estilo su forma y como les digo yo trabajo en marketing pero mi fuerte son temas de programación de web 3 o sea son o sea yo estoy en otras áreas pero esta es una área que me gusta y también o sea la vamos ahí transmitiendo verdad lo que aprendemos acá en el ecosistema en El Salvador así que bueno buenas noches y que descansen nos vemos en los últimos años vamos a ver ahora vamos a ver Gracias.